¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ya los aplausos! ¡Ya la ovación! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya tranquila Flor! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un ejemplo! ¡Una bestia! ¡De tiempo que ha hecho Flor de Emi! ¡Una hora, trece minutos, cincuenta y dos segundos! ¡Un fuerte aplauso para usted! ¡Terminá primera! ¡En esta media para el gol! ¡Nightly, Wimper, Víctor! ¡En el grupo 2016! ¡Felicitaciones para Flor!